Muy buenas noches, en primer lugar agradecer a las organizaciones convocantes, a nuestro capítulo panameño de Transparencia Internacional y a Movin, que también ha participado en la convocatoria de este evento. Es muy relevante, creo yo, que hoy día, 9 de diciembre, día de la conmemoración de la lucha mundial contra la corrupción, estemos reunidos en un auditorio tan magníficamente representado aquí en Panamá, donde he podido palpar directamente la expectativa que se ha generado en la población y en sectores claves de este país por la situación del cambio de gobierno que implica entonces el hallazgo de hechos que se sospechaba venían del pasado, pero que ahora están demostrando con evidencia actos de corrupción significativos. Por eso es que cuando recibí la convocatoria de Guido y Angélica, quienes me hablaron de la posibilidad de venir a compartir con ustedes la experiencia peruana, no dudé un minuto en aceptar. Este es un país al que estimo mucho, al que visito con frecuencia y que creo que hoy tenemos un evento más en común que compartir, que es la experiencia en la lucha contra la corrupción, que estoy seguro será una experiencia exitosa en el caso de Panamá. No sé cuántos saben ustedes del contexto en el que se inició la investigación anticorrupción en el Perú, pero le voy a dar algunos datos fundamentales para pasar rápidamente a los hallazgos de la investigación y a la dinámica que ésta siguió. El Perú es un país con una vieja tradición autoritaria, plagado de golpes militares de Estado en el desarrollo de nuestra historia y que a partir del año 80 inició una incipiente democracia, democracia que por suerte no se interrumpió y no se ha interrumpido hasta este momento, pero que en el año 90 tuvo una elección que generó mucha polarización en la población, porque por un lado se presentaba como candidato a la presidencia probablemente el peruano más ilustre que tenemos en este momento, que es Mario Vargas Llosa, premio Nobel de la Literatura, y por otro lado, como siempre, una pleya desde otros 12 o 13 candidatos desconocidos que trataban de lograr la conquista del poder. Lo cierto es que faltando pocos días para la elección empieza a surgir un rumor, como suele ocurrir normalmente en Lima, de que había un candidato desconocido que estaba atropellando como en las carreras de caballos desde atrás, y que este era el señor Alberto Fujimori Fujimori, hasta ese momento un personaje totalmente desconocido, tenía un programa de televisión que probablemente solo veía a su familia porque no tenía ningún impacto en la población, y se había desempeñado como rector de la Universidad Agraria del Perú. Cuando se produce el resultado de la primera vuelta, efectivamente Fujimori sorprende con la segunda votación más importante y hubo que ir a una segunda vuelta en la que competían Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori. Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, no está claro si él mismo inmigró, si fue japonés y luego trucó su partida de nacimiento, eso ha sido materia de varias investigaciones no resueltas. Lo cierto es que en segunda vuelta vence a Mario Vargas Llosa con un lema que decía honestidad, tecnología y trabajo. Ironía de la vida, con esas tres frases, con esas tres palabras logra la presidencia de la República. Como él mismo no tenía pensado que podía lograr esa hazaña, resulta que llega al poder y no tenía partido político, no tenía plan, no tenía absolutamente nada. Ahí es que entonces voltea y decide reclinarse en los militares para generar una base de apoyo a su gobierno. Y aparece en ese momento un personaje que está ahí con él en la foto, llamado Vladimiro Montesinos Torres, un ex capitán del ejército que había sido dado de baja y encarcelado por traición a la patria cuando se le sorprendió vendiendo secretos militares del Perú en el Pentágono de Estados Unidos cuando el Perú compraba su armamento a la Unión Soviética allá por los años 70 y que luego estudió derecho en la prisión, se volvió abogado y por supuesto en este caso particular abogado de narcotraficantes, era uno de los representantes más visibles del narcotráfico colombiano de Perú. Resulta que Montesinos, para hacer simple la historia, conoce a Fujimori en ninguna circunstancia en la que Fujimori estaba en aprieto de la candidatura, porque se descubre cuando él era candidato que había falsificado documentos para hacerse pasar como campesino, siendo nada menos que el rector de la Universidad Agraria y obtener tierras gratis que el Estado en ese momento ofrecía al campesinado pobre. Se había hecho de una hacienda, Fujimori, y esto aparece en el contexto de su campaña. Había que apagar este incendio lo más rápidamente posible y le recomiendan a Montesinos para resolver ese problema. Lo contrata como abogado y Montesinos muy eficientemente efectivamente logra resolver el problema, se robó el expediente y nunca más encontraron los documentos que generaron este caso. Y eso hizo posible que Fujimori llegara a ser presidente de la República. De hecho cuando llega a la presidencia le propone a este eficiente abogado que sea su asesor en materia de narcotráfico, abogado de narcotraficantes, algo sabía de narcotráfico, y que además se encargara de los temas de seguridad del Estado. Y Montesinos se convierte de facto en el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. Y ahí empieza esta historia. Muchos rumores de corrupción. Recuerden ustedes que en esos tiempos todavía el Perú se debatía en una lucha intestina por el terrorismo, el sendero luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Eran momentos de gran inflación, hasta 60 mil por ciento de inflación heredados del gobierno de Alan García y por lo tanto momentos de gran convulsión. Y de pronto Fujimori saca un as de bajo la manga y en el año noventa y dos genera un autogolpe de Estado. Clausura el Congreso de la República, expulsa a todos los jueces, destina jueces a dedo y se convierte en un dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hubo mucha presión de la OEA, de otros países, finalmente se convoca a nuevas elecciones y Fujimori gana en elecciones legítimas con una amplia mayoría, lo cual es interesante como reflexión de los procesos democráticos, cómo la gente vota por un presidente o por un candidato que ofrece mano dura, honestidad y controle la violencia que en ese momento estaba asolando al país. Bueno, se produce entonces un nuevo periodo, luego de dos años de haber iniciado su vinculación como presidente y estando prohibido para reelegirse fuerza la Constitución con una interpretación del Tribunal Constitucional que él controlaba y se va a una segunda reelección. En realidad era una segunda reelección, un segundo periodo más los dos años que tuvo de su primera elección. Y ahí ya los rumores de que no solamente se estaba cometiendo graves actos de corrupción, sino serias violaciones a los derechos humanos por un grupo paramilitar denominado colina, Fujimori decide forzar groseramente la Constitución nuevamente y lanzarse a una tercera elección que fue en realidad demasiado. Ya la situación del país no soportaba una violencia constitucional de esa magnitud y en ese contexto aparece un video. El 14 de septiembre del año 2000 aparece un video donde Vladimiro Montesinos está pagándole 30 mil dólares a un congresista electo de la oposición para literalmente comprar su voto para hacer mayoría en el Congreso. Eso con miles de personas en las calles protestando por haber forzado esta reelección abiertamente ilegal pusieron al gobierno en una situación muy precaria. Fujimori gana esa tercera elección con un evidente fraude electoral y cuando aparece el video no tenía escapatoria, tiene que salir en prensa y decir de que él no sabía nada, que Montesinos lo había engañado y que iba a convocar a elecciones tempranas a fines de ese año. Montesinos se sube un avión y se viene a Panamá, que siempre ha sido un país muy solidario y ha acogido a mucha gente. En esos tiempos, el presidente de la República, José Miguel Alemán, a quien tuve la oportunidad de pasar a visitar en esos días y me muestra los pasaportes de Montesinos y de su amante Jacqueline Beltrán, que estaban buscando refugio aquí. Bueno, felizmente Panamá no accedió al asilo, Montesinos se vio obligado a regresar clandestinamente al Perú y ahí empezó el comienzo del final. Fujimori no resistió más, Montesinos vuelve a fugar esta vez en un yate, se va hacia Aruba, la situación social era insostenible y entonces el ministro de justicia me convoca y me pide que lo asesore en la captura de Montesinos porque ese era el encargo que él había recibido del presidente Fujimori. El ministro de justicia, que era una buena persona en un gobierno equivocado, suele ocurrir, había recibido este encargo del presidente Fujimori, yo acepto asesorarlo y ahí empieza un desencadenamiento de hechos que no terminó hasta mucho tiempo después. Al día siguiente aparecen 45 millones de dólares en cuentas suizas en Zúrich de tres empresas a nombre de Montesinos y algunos de sus compinches y entonces el gobierno no tiene escapatoria, decide iniciar las investigaciones penales y deciden pedirme a mí que asuma la representación de la defensa del Estado como procurador especial para este caso. Convocamos a un equipo de trabajo, empezamos las primeras investigaciones y lo que encontramos después de las primeras semanas fue que no estábamos frente a un caso tradicional de corrupción en el que había varios funcionarios públicos saqueando el Estado, sino conforme empezamos a unir las piezas llegamos a un primer hallazgo. Los psicoanalistas llaman a esto un insight, cuando a uno se le abre el cerebro y se da cuenta que está frente a una realidad que no había percibido hasta ese momento. Estábamos frente a una organización criminal y no a un caso en el que habían actos de corrupción aislados. Entonces cuando empezamos a pegar las figuritas en el organigrama que se empezó a armar, encontramos esto. Una organización en la que de manera piramidal, en la cúspide de esa pirámide estaban ubicados Alberto Fujimori Fujimori, presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, su asesor personal, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y Nicolás Hermosa Ríos, comandante general de las Fuerzas Armadas. Estos tres eran el triunvirato que organizaba el resto de la captura del Estado y habían copado todos los sectores posibles que el Estado peruano ofrecía en ese momento. En la foto de la extrema izquierda, ese señor se llama Alipio Montes de Oca, presidente del Tribunal Electoral. Su función era asegurar las reelecciones infinitas. Después descubrimos que tenían un plan de reelección de 30 años. Y Alipio Montes de Oca aparece en un video recibiendo 10 mil dólares de parte de Montesinos. Bueno, Montesinos tenía esta patología que lo llevaba a filmar todo, lo cual nos ayudó mucho luego en las investigaciones. Y ahí Montesinos le dice, mira Alipito, se llamaba Alipio, pero le decía Alipito, vas a recibir 10 mil dólares mensuales adicionales a tu sueldo para que tú te encargues de que las reelecciones siempre sean posibles y que los candidatos de la oposición no puedan prosperar. Ese fue básicamente el objetivo perseguido desde el ámbito electoral. Este señor y dos magistrados más del Tribunal Electoral, asalariados por Montesinos, básicamente se encargaron de hacer posibles los fraudes electorales sin sobresaltos para la organización. Este señor hoy está condenado a 10 años de prisión, conjuntamente con los otros dos vocales que hicieron posible esta circunstancia. El personaje que está a su lado es Alejandro Rodríguez Medrano, magistrado de la Corte Suprema, presidente de facto del Poder Judicial, que era quien llevaba a los otros magistrados al Servicio de Inteligencia Nacional para hacer posible el control del Poder Judicial. El Poder Judicial cumplía tres objetivos en el contexto de los planes de esta organización criminal. En primer lugar, aseguraba la impunidad de la organización. No había un solo caso que pudiera pasar al sistema judicial y que terminara en una sentencia condenatoria. En segundo lugar, era el bulldog del régimen, perseguía a los enemigos políticos, les abrían casos penales, los obligaban a huir del país. Lo hicieron con algunos magistrados del Tribunal Constitucional, con Baruch Hifscher, propietario del Canal 2, y otros que empezaron a cuestionar al gobierno y su red ilegal. Entonces se convirtió en un instrumento de persecución política. Y en tercer lugar, fue un aparato extorsivo. Cuando encontraban casos donde había mucho dinero, casos de mineras, de pesqueras, de grandes inversiones, aparecían y se vendían a una de las partes para asegurarles un resultado. Si las vacas estaban flacas y no había muchos casos, entonces los creaban. Se inventaban casos, denunciaban a personas y luego les cobraban para archivarles el caso que ellos mismos habían generado. Y esta fue entonces una de las cajas chicas de la organización criminal. El sujeto del medio es Víctor Hoyguay, presidente del Congreso, operador político de la organización criminal. Era el encargado de tener alineados a todos los congresistas para que votaran en determinadas circunstancias. En esa época, la tecnología celular no estaba desarrollada y entonces todo se manejaba por VIPER. Y los convocaban por VIPER a votar y ahí se enviaban las instrucciones del régimen para que se alinearan en lo que el triunvirato decidía hacer. Y además era el encargado de enlazar con los medios de comunicación social para que hubiera una sola voz. En ese momento en el Perú habían siete canales de televisión abierta y dos canales de cable. De los siete canales de televisión abierta, el gobierno tenía comprados a seis. Y tenemos los videos donde aparecen entregando millones de dólares siempre en la sala del servicio de inteligencia para comprar la línea editorial que la prensa no cuestionara al gobierno y que más bien atacara a sus enemigos. Y el séptimo canal no lo compraron porque era el canal del Estado, entonces ese era gratis. Con lo cual tenían 100% del control de la televisión abierta y de los dos canales de cable, compraron uno por 10 millones de dólares y el otro jugó un papel muy relevante en la caída del régimen que fue Canal N, que subsiste hasta el día de hoy, un canal solamente de noticias. El calvo que está a su izquierda es el señor Venero. Venero era el financista de la organización, el encargado de sacar el dinero a los paraísos fiscales, de operar con los bancos y sacarle los fondos, robarle los fondos a la caja de pensiones militar y policial, que fue una fuente de financiamiento permanente de esta organización. Y estuvo, por supuesto, vinculado a una serie de fraudes presupuestales que permitieron que Montesinos acumulara un conjunto de certificados al portador donde tenía decenas de millones de dólares. Y finalmente, en la foto que no se nota, ese es un general del Ejército. El Ejército cumplió un rol también bajo el control de esta organización, porque el Ejército está en el Perú bajo el control de la zona donde se produce la hoja de coca. El Perú es el primer productor de cocaína en el mundo y esta era una fuente inagotable de recursos. Se cobraban cupos a las organizaciones narcotraficantes para que dejaran despegar a las avionetas o pasar a las embarcaciones y ese dinero iba repartiéndose entre los militares de la zona y llegaba luego a Montesinos. También fueron utilizados los militares como un aparato de violación de derechos humanos. Y ahí se crea el famoso Grupo Colina, que hoy está desbaratado, todos en prisión, que básicamente se dedicó a asesinar a aquellas personas que se sospechaba o sospechaban ellos que estaban vinculados a organizaciones terroristas. Luego, como suele ocurrir, degeneró en un grupo de alquiler que asesinaba a los enemigos políticos o a rivales económicos, incluso de empresas competidoras, por una suma de dinero. Bien, esto no agota, por cierto, el ámbito del Estado peruano, pero creo que es una buena foto de cómo se llegó a capturar totalmente la estructura del Estado. En la parte superior había un aparato administrativo con abogados, contadores, militares, asesores de inteligencia que le daban movilidad a toda esta organización. Bueno, esto es lo que encontramos a las muy pocas semanas de iniciar las investigaciones. Un poder ejecutivo capturado, un poder legislativo capturado, la administración de justicia sometida, el poder electoral sometido, las fuerzas armadas y policiales totalmente contaminadas. Hay un video donde se aparece, se observa a toda la plana mayor de las fuerzas armadas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra del Perú, Ejército y Policía, que fueron convocados a una asamblea más o menos de este tamaño y tenían que pasar todos por una mesa firmando un acta de subordinación a Vladimiro Montesinos. Ese probablemente fue el acto más humillante por el que tuvieron que pasar las fuerzas armadas del Perú totalmente sometidas a esta organización criminal. Y en el ámbito del sector privado, por supuesto, también hubo una comparsa de muchos empresarios, no solamente los dueños de canales de televisión y de prensa escrita, también estaban ahí varios empresarios que prefirieron someter sus voluntades a los designos de Montesinos a cambio de determinados favores, en leyes, reducción de aranceles, etc. Y por supuesto el sistema financiero. Tenemos varios videos donde aparecen banqueros conocidos instruyendo a Montesinos de cómo poder lavar su dinero hacia paraísos fiscales sin riesgo alguno. ¿Cómo se financiaba esta organización? Logramos determinar que tenía varias fórmulas. En primer lugar, había, digamos, una caja para el gasto corriente, que era una caja que se armaba con 4 millones de dólares mensuales que recababan de las fuerzas armadas. Cada jefe de una de las fuerzas armadas tenía que llevar un millón de dólares. Ejército, marina, aviación y policía hacían los 4 millones de dólares mensuales que servían para pagar a los jueces, a los fiscales, a los dueños de los canales de televisión, etc. Y luego, había también una serie de negocios colaterales que ya no eran caja chica, sino que producían las grandes sumas de dinero. Sobre evaluaciones de obras de infraestructura, contratos entregados a determinados grupos económicos, sobornos por compra de infraestructura militar, armamento bajo el manto de la seguridad nacional, se cometió mucho robo en ese caso, entrega de concesiones nacionales, saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y en fin, un sinnúmero de negocios ilegales que le permitían manejar cientos de millones de dólares a esta organización. Estas son algunas de las cifras que dejamos a los 14 meses de haber iniciado las investigaciones. Teníamos procesadas a 1.500 personas, tanto del sector público como del sector privado, en aproximadamente 200 procesos penales. Se han logrado recuperar, esas cifras son un poco desactualizadas, a la fecha son un poco más de 300 millones de dólares, 45 de Suiza, 35 de Estados Unidos, ahí vamos a ver ahora un mapita de eso, y el resultado fue la extradición y condena de Fujimori, y también lo mismo con Montesinos y Hermosas Ríos. Este es un mapa de dónde salieron principalmente los fondos que estas personas lavaron una vez que saquearon al Estado. Las cifras más importantes estaban en Suiza, donde habían 115 millones de dólares, en cuentas básicamente en Zúrich, en Estados Unidos 23 millones de dólares, que luego subieron a 40, en México 2 millones de dólares, en Gran Caimán 70, y luego aparecieron algunos dólares en Liechtenstein, algunos pasaron por Panamá y otros llegaron hasta Nueva York. Entonces hubo una dispersión en el lavado del dinero que fue materia de saqueo en el Estado peruano. Simplemente una anécdota, ¿cómo logra Montesinos abrir cuentas en Suiza si en ese momento existían las reglas de antilavado de dinero? Y una de las reglas principales es, conozca a su cliente. Se supone que cuando uno va con dinero de esas magnitudes a un banco, el banquero tiene que chequear quién es la persona que viene, tiene que ser presentado por otro cliente, en este caso efectivamente Montesinos fue presentado por otro cliente que era un traficante de armas, y el suizo, el banquero, cuando empieza a llenar la hoja, le pregunta, ¿y usted dónde ha sacado tanto dinero? Y Montesinos le dice, bueno, yo vengo de una familia acomodada en el Perú, porque nosotros nos dedicamos al negocio de la harina de pescado, Perú es un gran productor de harina de pescado. Por supuesto el banquero llenó la hoja, le hizo firmar y no hizo más preguntas. Si ese señor hubiera cumplido con la ley, lo que tuvo que haber hecho es levantar su teléfono, llamar al Perú, a su banco corresponsal, y preguntarle, ¿ustedes conocen algún empresario pesquero que se llama Vladimiro Montesinos? Y lo que hubiera escuchado al otro lado es que alguien se caía de la silla, porque obviamente era el asesor principal del presidente de la República, muy boceado como un personaje vinculado a la corrupción. Eso quiere decir que las reglas antilavado no solamente necesitan estar ahí y escritas, sino se requiere de un cumplimiento de esas normas que lamentablemente los bancos muchas veces relajan y flexibilizan por el hecho de captar los fondos y hacer utilidad. Este es lo que yo llamo la galería de nuestros presos notables. Más o menos el 10% de los investigados terminaron en prisión. No es una cifra exagerada. Nadie nos puede acusar de haber realizado una cacería de brujas o haber hecho esto por motivación política. Pero verán ustedes que los tres jefes de la organización hoy están condenados a 25 años de prisión. Es el máximo que el sistema peruano permite, o permitía en ese momento, que son Fujimori, Montesinos y Hermosa. Capturados y detenidos, cuatro ministros de Estado, el presidente del Congreso y varios congresistas, el presidente del Poder Judicial y jueces de todas las denominaciones, suprema, superior, primera instancia, el sistema electoral, el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del Tribunal Electoral, todos se fueron a prisión. La fiscal de la Nación, que fue condenada a 10 años de prisión al demostrarse que también estaba en la planilla de Montesinos y fiscales de distintas denominaciones, varios alcaldes y probablemente la cifra más importante, más impactante diría yo, es 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron capturados en una noche y llevados a prisión por vínculos probados con esta organización criminal. En el sector privado, varios dueños de televisión y banqueros terminaron en prisión, no todos los que hubiéramos querido, pero en ese caso era más complejo porque podían pagar defensas mucho más sofisticadas que las de los otros procesados y complicaron mucho las investigaciones. Pero en todo caso, creo que esto da una imagen del impacto que esta red criminal tuvo en el Estado peruano. Algunas reflexiones de cómo se pudo lograr esto. Mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo lo hicieron si el Estado estaba totalmente capturado? Yo diría que en primer lugar se requiere una voluntad política en el más alto nivel. Sin voluntad política es imposible lograr esto. Y esa voluntad política no se traduce en discursos de los líderes de una nación, sino en recursos que permitan hacer lo que uno tiene que hacer, que es viajar, contratar a los técnicos especializados para poder hacer investigaciones serias y no estar haciendo expediciones de pesca que no conducen a ningún lado. En segundo lugar, hay que armar un equipo, yo diría, principalmente de gente joven, no contaminada como en el pasado y que tenga un nivel alto de motivación y preparación. Cuando algunos periodistas llegaron a la oficina que habíamos formado nosotros para este propósito, comentaron al día siguiente que parecía un jardín de la infancia. Todos eran profesionales muy jóvenes que, sin embargo, dieron la talla y estuvieron a la altura de las responsabilidades que el Estado imponía. Además, por supuesto, eran un poco más baratos. Baratos, digo, en el costo profesional por su falta de trayectoria en el Estado, pero muy rentables en términos de los resultados que pudieron producir. Un tercer elemento fundamental fue identificar desde el inicio quiénes eran los aliados nuestros en esta investigación. Y en primer lugar, en un mundo global, el dinero no se queda donde es robado, normalmente sale hacia otras jurisdicciones. Nosotros logramos establecer convenios con el FBI. El gobierno norteamericano puso a nuestra disposición un equipo de cinco investigadores, más una fiscal en la Florida, que hicieron un trabajo valiosísimo de detección, captura y acopio de pruebas en ese sentido. Trabajamos con la unidad de inteligencia financiera de varios países. Nosotros no la teníamos, pero sin embargo fueron flexibles y nos permitieron trabajar con el FinCEN de los Estados Unidos, el de Suiza, Gran Caimán, etc. Trabajamos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la Fiscalía de Nueva York, del fiscal Morgentau, que es un personaje en ese momento ya muy reputado en materia de lucha contra la corrupción. Establecimos una alianza con la Fiscalía Suiza y con las autoridades de Gran Caimán, que nos permitieron recuperar dineros en tiempo récord a través de convenios y documentos que ellos mismos nos sugirieron implementar. Es decir, hubo a nivel global un conjunto de esfuerzos que permitieron que nosotros avanzáramos a un ritmo que no había tenido precedentes. Los casos más emblemáticos de corrupción anteriores a este eran el de Abacha en Nigeria, el de Sujarto en Indonesia, el de Marcos en Filipinas, y habían tomado más de 15 años en recuperar su dinero. Pero nosotros en los primeros 14 meses ya teníamos 75 millones en caja en el Perú. Y eso creo que fue producto de estas alianzas internacionales que funcionaron bastante bien. En segundo lugar, se requiere un nivel de alianzas internas, lo que llamamos cooperación interinstitucional. Lamentablemente, mientras las redes criminales se mueven con una facilidad increíble, con alta tecnología y poder económico, el Estado está anquilosado y los funcionarios públicos normalmente se pelean por sus pequeñas cuotas de poder y sus celos institucionales que impiden que se avance en un frente común. Nosotros pudimos romper esas pequeñas miserias del aparato estatal y lograr traer y sentar en una misma mesa a la Superintendencia de Banca, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía de la Nación, a todos los actores, menos los jueces, que eran absolutamente independientes en su criterio, a efectos de realizar una estrategia que funcionara y que permitiera avanzar en el contexto de las investigaciones. Finalmente, un aliado invalorable para nuestro trabajo fue el de la prensa de investigación seria. En el Perú hay muy buenos periodistas de investigación como aquí y logramos con ellos acopiar muy rápidamente un conjunto de pruebas y evidencias que ellos habían acumulado durante años, pero como nadie les hacía caso, la Fiscalía no procesaba estas denuncias, estaban en los archivos de las redacciones. Bueno, fuimos a las redacciones, sacamos esas investigaciones, las analizamos, las convertimos en indicios y las judicializamos y las presentamos al sistema de justicia y eso permitió que avanzáramos con mucha rapidez en varios casos. Un elemento fundamental fue la creación de un subsistema anticorrupción. El aparato de justicia había colapsado, estaba profundamente penetrado por la corrupción. Jueces y fiscales venales que recibían pagos de este aparato penal, aunque no lo crean, hemos encontrado recibos que firmaban los fiscales cuando recibían estos pagos de Montesinos. Correos electrónicos que le decían a Montesinos, le decían el DOC. Hemos encontrado correos electrónicos de fiscales superiores del segundo nivel diciendo DOC, se han atrasado este mes con mi mensualidad complementaria. Por favor, envíenme mis mil dólares o mis mil quinientos dólares. Bueno, como no se podía confiar en la justicia ordinaria, fue necesario, y en eso la Corte Superior nueva y la Fiscalía nueva tuvieron la inteligencia de poder hacerlo, crearon un subsistema anticorrupción. Escogieron entre los fiscales a seis fiscales jóvenes, no contaminados, de alta trayectoria profesional, y los jueces hicieron lo mismo. Entonces contábamos con seis fiscales de primer nivel, seis jueces de primer nivel, un fiscal superior coordinador y una sala superior al interior de la justicia que permitió que avanzáramos sin sospecha de que ninguno de los personajes que estaban trabajando con nosotros tenían vinculación en el pasado con el aparato criminal de Montesinos. Una tercera innovación que nos permitió avanzar rápidamente en la investigación fue el desarrollo de nuevos instrumentos legales. El Código de Procedimientos Penales del Perú databa de 1941. Era un código obsoleto creado para el crimen tradicional, los homicidios, las estafas, el robo, pero no para el crimen organizado. Entonces cuando nosotros empezábamos a investigar a alguien, teníamos primero que ir a la policía, luego al fiscal, eso demoraba dos, tres, cuatro meses, y cuando llegábamos al juez ya para pedir la orden de captura, esa persona estaba fugada fuera del país. Entonces logramos pasar algunos proyectos de ley que rápidamente fueron adoptados por el Congreso. Los congresistas estaban desconcertados, aprovechamos de eso, debo decirlo ahora, porque si no probablemente nunca hubieran aprobado esto, pero nos dieron la posibilidad de tener una ley que permitía, en primer lugar, adoptar medidas cautelares extraordinarias. No tener que pasar por una investigación previa para solicitarle al juez una orden de captura o que alguien no pueda salir del país, o allanar un domicilio y requisar documentos, o embargar provisionalmente bienes. Entonces, si encontrábamos indicios, íbamos con esos indicios inmediatamente al fiscal, el fiscal evaluaba lo que tenía al frente y le pedía al juez que dicte una orden de ese tipo, y el juez lo hacía, obviamente bajo su control y por plazos determinados que no podían exceder los 15 días en los casos de las detenciones. Eso nos permitió cerrar las fronteras, agarrar a los corruptos rápidamente, ponerlos bajo investigación y con una norma complementaria, que logramos también que fuera aprobada en paquete por el Congreso, abrimos la posibilidad de la colaboración eficaz. La experiencia desde la investigación de la mafia italiana y la de Chicago, etc., ha arrojado una verdad que hoy día no acepta, creo yo, contrastación. La mejor manera de penetrar en organización criminal es a través de la delación, hay que alentar la delación. Y entonces se han creado estos sistemas que se llaman sistemas premiales por los cuales uno canjea con personas que están comprometidas con esa organización información a cambio de darles una sanción menor o en algunos casos incluso exonerarlos de responsabilidad. Hubo un cierto debate si esto era inmoral, yo siempre sostuve que más inmoral era no recibir información y nunca llegar a atrapar a los que teníamos que atrapar o no saber los delitos que se habían cometido o no recuperar los dineros que teníamos que recuperar. Bueno, esta ley funcionó muy bien, tiene un proceso que no voy a explicar ahora. No era simplemente que alguien venía y decía quiero colaborar, tenía que entregar la información. Había un proceso regulado para verificar que esa información era oportuna, era valiosa y era cierta. Si esa persona nos mentía, se complicaba la vida mucho más. Si logramos verificar que su información era cierta, se acogía al sistema de beneficios y juez y fiscal se encargaban de decidir qué suerte iba a correr esa persona. Bueno, fue tan exitosa la ley por dos razones. Primero, porque cuando salió la ley ya habíamos capturado algunos peces gordos y sabían que no estábamos hablando en broma. Y en segundo lugar, porque había mucha gente que se sintió abandonada por Montesinos y por Fujimori y que no tenían, estaban desconcertados. Entonces, lo que hicieron fue correr a tocarnos la puerta y decir yo tengo información, quiero colaborar. La secretaria de Montesinos en el servicio de inteligencia y amante de él en los inicios, porque después tuvo otras, fue una de las principales fuentes de colaboración que no solamente nos dio una idea clarísima de cómo estaba funcionando esto, sino nos entregó documentos, nombres, números de cuentas, etc. Entonces, abrir un espacio para este tipo de negociaciones para nosotros ha sido una decisión sumamente exitosa. Por supuesto, tiene que hacerse con seriedad. Y si es así, otorga una serie de beneficios a la investigación. Bueno, estos son algunos de los destinos a donde nosotros pedimos colaboración, porque o había dinero ahí o habían prófugos allá, pero el sistema de las cartas rogatorias yo debo decir que es un sistema penoso. Como su nombre lo dice, son rogatorias porque uno tiene que rogarle al otro Estado que lo ayude. Nosotros mandamos, por ejemplo, cartas rogatorias a Jordania, donde sabíamos que había habido un negocio ilícito de armas a través de un traficante libanés. Esa carta rogatoria salió en el año 2001 y hasta ahora estamos esperando que nos respondan. Entonces, estos sistemas ritualistas muchas veces no funcionan y por lo tanto se requiere mucha creatividad de parte de los investigadores y proactividad para viajar a estos lugares y resolver sus problemas. De hecho, gracias a que pudimos hacer contacto personal y directo en Suiza, en Caimán, en Aruba, incluso pudimos recuperar dinero rápidamente. Ahí está Panamá, porque por acá pasó el que acobijó a Montesinos en su yate, un señor Lisier, que vino y se refugió aquí en Panamá, luego fue extraditado, capturado y purgó prisión y hubieron algunas cuentas que también pasaron por este país con destino a Nueva York. ¿Qué dificultades, y con esto voy terminando, se encuentra uno en este tipo de trabajo? En primer lugar, hay una resistencia al interior del Estado, ya lo mencioné. Existen un conjunto de instituciones internacionales que fueron creadas para otro propósito, pero que con el tiempo se han pervertido y hoy día se han convertido en un manto de impunidad para los corruptos. Me refiero al asilo diplomático, me refiero al secreto bancario, me refiero a las inmunidades que tienen ciertos funcionarios públicos, ahí el Parlacén, por ejemplo, qué función cumple si no es darle cobertura a los corruptos. Y yo creo que un Estado democrático tiene el derecho de defenderse y si esa defensa sale, pasa por la necesidad de salirse de determinados círculos que no aportan nada al país, bueno, es una decisión política que hay que tomar. Nuestro planteamiento fue revisemos todas estas instituciones que han sido distorsionadas porque hoy día finalmente son utilizadas como instrumentos para el crimen organizado y no para proteger a las personas que cumplen una función pública. La voluntad política, ya lo he dicho, cuando escasea realmente se convierte en una dificultad. Queremos presidentes, ministros y autoridades de primer nivel ejerciendo un liderazgo ético y estando por delante en el esfuerzo por tratar de desbaratar estos casos de criminalidad organizada. Y por supuesto, vienen las debilidades institucionales, la del poder judicial infiltrado, corrupto, incapaz en algunos casos y sobre todo una opinión pública que ha perdido muchas veces la fe, que está frustrada, que cree que todo el tiempo va a ser lo mismo. Nosotros utilizamos un mecanismo de relacionarnos con la ciudadanía a través de conferencias de prensa que convocábamos una vez cada mes y ahí mostrábamos abiertamente los resultados que íbamos consiguiendo progresivamente y eso permitió que de cara a la opinión pública y a la sociedad fuéramos ganando un espacio de legitimidad. Las lecciones aprendidas ya las he señalado en algunos casos hay que evitar la manipulación de las investigaciones políticas. Es decir, cuando los investigados son personas que han ejercido altas funciones en el Estado, se corre el riesgo de politizar esas investigaciones y uno no se puede dar ese lujo. Por eso el investigador tiene que ser independiente y no obedecer ninguna consigna política porque desde el momento en que la investigación deja de ser técnica y se contamina políticamente, ganaron los corruptos. Van a tener el argumento perfecto para decir soy un perseguido político, esto es una cacería de brujas, soy un chido expiatorio, lo que escuchamos todo el tiempo. Hay que fortalecer las instituciones y como he señalado, la cooperación, la identificación de los aliados y la unión de fuerzas con ellos hace que esto finalmente pueda tener éxito. Aquí hay un reto, creo que en Panamá, igual que en el Perú, que es el de romper la impunidad. Tenemos una tradición histórica de impunidad donde se nos ha robado abiertamente y los que nos roban están no solamente gozando de sus bienes y no aparecen en las páginas sociales, se nos muestran como ejemplos de éxito personas que pueden tener bienes, etc. Los especialistas en esta materia dicen que lo primero que hay que hacer es freír unos cuantos peces gordos para recuperar la credibilidad y eso en el caso peruano se pudo hacer rápidamente, estoy seguro que aquí también. La gente necesita ver de que aquí hay una diferencia con el pasado y es una gran responsabilidad de las autoridades del presente que eso sea así y que no se da una vuelta a lo de siempre. Porque si esta oportunidad se pierde, la posibilidad de cambiar las cosas hacia el futuro creo que se reduce dramáticamente. La ciudadanía tiene que comprometerse en este cambio y ahí tenemos un problema. En el Perú, el 78% de la población es indiferente a la corrupción cuando hemos hecho encuestas. Hace dos meses hemos tenido elecciones regionales y el 55% de la población declaró que estaba dispuesta a votar por personas que sabían que eran corruptas pero que iban a hacer algo y así han votado. Tenemos hoy día un conjunto de gobiernos regionales y alcaldes que son prontuariados sin ninguna experiencia en la función pública y algunos de ellos aunque parezca mentira incluso en prisión sometidos a investigaciones de corrupción y la gente ha votado por ellos. Eso implica aquí está el viceministro de Educación un reto en materia educativa para las generaciones futuras. Esto no puede ser solamente una persecución penal. Y el gran reto y esta es la última lámina es el de la sostenibilidad. Esto no debe ser una flor de un verano. Esto no puede ser una primavera de corto plazo. Y lamentablemente eso ocurre cuando la voluntad política declina porque los corruptos siempre van a estar dispuestos a regresar. Entonces hay que hacer lo necesario para desmontar el aparato criminal pero también para crear las condiciones políticas y sociales que impidan que haya una vuelta al pasado. En Transparencia Internacional es el mensaje que les traemos un mensaje de aliento de acompañamiento. Hemos ofrecido estar cercanos a este proceso y les deseamos la mejor de las suertes en este emprendimiento que creemos que puede ser histórico. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!